jerry dale uno pues con una mano puede nunca tomó la foto pero más o menos dale 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 padre santo para sacar la nota ya aguda las que escuchan más agudas son más difíciles el labio ya tiene que salir así o así chiquito cabezazo con él con él cosquillita o costilla no sé sí 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 no estábamos jugando tomame una de un solo coge coche mirame él quería una bolsa traerla una bolsa mediana es que puede ver si guardaba mis platillos me llega tu caminado yo pensé que solo era el fallazo no yo pensé que solo chugar caminaba así chugar camina así no es mentira no es mentira yo un rato jugaba a tirar al baño ah bueno es el flash box youtube a ver hay está soltero yo creo que si aquí tienes otra fan costillita y hermana y ella va con otra intención está soltero casado viudo ella quiere saber eso yo también desde que me lo pusieron a eso se refería a eso se refería pero bueno y como es que se llamaban antes no me voy a mirar a maría de meter a mí así estoy hablando también él es el que a ver el camino igual que vos por la llave pues sí como que llamaban antes siempre siempre de verdad idéntico no están diciendo que el papá porque es difícil porque es difícil porque es difícil trabajar con tu papá es difícil mire está diciendo que ya no quiere trabajar con usted mire ve él está diciendo eso porque es era así o no es muy difícil es que miren cuando uno no le paga sino que trabaja es difícil oí que se volvaba lo ha robado dice que no sea arenero porque dice que no le pagas en el trabajo y por eso es difícil al contrario él no le pagas ah vos no le pagas ah we puchica con razón vamos a levantar una colaboración para él su lástima no ayuda a su colaboración yo pensé que iba a ser que vamos a dar la demanda pero no yo creo que era chistito pero no son prestados pero con algo le van a servir solo que mi abuela solo que mi abuela solo que estas enegre ellas después de unos 15 minutos pero mira ves mira ves pero tranquilo con limón pasa lo lavas medio y ya nos escuchamos quien pasa con limón estamos grabando quien pasa con limón yo no los aritos yo le digo va a creer ya se me falta el café ya te lo traigo y aquí hay vela pues pero en serio que se siente trabajar con limón oiga la befi aquí hay leche dice no ahí hay leche y hay un niño también no fíjate que es bien bonito porque uno tiene cualquier cosa no te regañan si si eso es lo bonito hasta hoy me estoy dando me estoy dando cuenta que las narices tienen ojitos debajo esperes para respirar donde respiramos ajá yo quería que os lo era a veces no se puede cuando estamos sentados es de las jajaja me estendí la verdad si lo solos lo solos es el estilo flaviado no es de verdad a la máquina mira si y cuanto valen esos los ojos son muy asombridos y los suyos cuanto cuesta no se son de colores 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 viendolo bien sabes a quien me parece a la que el dormilón que sale trabajando en un banco en Sotopia si es un perezoso es un perezoso Sotopia o Sotopia 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 ah si es el perezoso es el perezoso que trabaja en el banco ajá bien ajá bien ay no perezoso este viéndolo así viéndolo así se parece a la Kili a la Kili a a a no vas a ver quién es a a por qué crees que le dicen eso a le tiran piedras ah la de mi papá lleva más tiempo preguntale cuántos años exactamente 30 minutos es payaso se ve que es payaso lleva 10 segundos ya vamos cuando vuelvan a ir a San Salvador contratenos como guías turísticos ajá nos podemos llevar a los lugares donde ustedes nos conocen de verdad pues como cual así de una vez dice que te puede llevar a conocer el cielo y las estrellas de verdad así es un lugar así es un solo golpe así que muchas gracias amigos por habernos recibido en esta su casa, en este su hogar callate ya yo sé que es que le conocen el número de teléfono pero bueno fue una forma fue una forma de pedirle está bien verdad es un número de teléfono para que los contacten gracias le voy a dar el celular acá para que nos llame el de él pero yo vi que tenía un número el de él primeramente la juventud primero el de él te voy a decir te voy a decir porque él se lo puede ah sí, sí, díganlo como la secretaria de pay sugar 72941787 otra vez otra vez 72941787 el de costillita se me olvida yo costilla le digo siempre miren juntos somos los cabalines ahí está también Llamita que es la mamá de cosquilla mi simila esposa pero hoy no vino ella ella es experta en hacer maquillajes de fantasía la próxima vez la vamos a traer para que demuestre su talento y su servidor payaso cabalín estoy en el teléfono 7109-6034 7109-6034 y tenemos también a nuestra otra colaboradora de los cabalines la cabalina la cabalina la cabalina la cabalcita sí, la cabalcita antes era antes era la cabalona quiero felicitarlos de verdad por esta organización que tiene estamos dando cuenta de algunos detalles y qué bonito pues que todos se ven que se llevan en familia por lo menos un mazo para aguantar nuestra presencia fíjate que para comer unos los vamos hasta por allá otros por allá solo con verlos en la pantalla ya no los aguanto órale, gracias lo hubiera mandado a decir felicito a todos que bien guapos todos gracias gracias no hay excepciones sí, sí es que le da entiéndalo muchas gracias esperamos muy pronto estar acá con todos ustedes espero que nos inviten a la piscina también ah, ya les comenté ah, ok el primero vengase ahorita podemos ir no, pero igualmente tenemos evento temprano, mañana sí, bueno, ahora temprano ahora, mejor dicho ahora, pero más tarde pero un poquito más tarde así que muchísimas gracias de verdad besito para todos ay, aquí me cayó gracias tenía que llegar temprano vamos a llegar temprano bueno pues entonces los dejamos y de verdad muchas gracias buen show buen show sinceramente nunca, nunca nunca vayan a dejar que Chistín les maneje el carro malajo órale peligroso no, no peligroso no, no peligroso no te lo ofrecen a Chistín ya lo ofrecen no, malajo se van a ir a patas le quitaron las placas y todo ya lo ofrecen peligroso para las noticias se van a ir a patas no, no, no ahí le toca un prójimo por ahí peligroso en las noticias llevátenlos a la casa no te tomas dale a mí no me tomas la viral no, mentira por lo menos hizo famoso aunque no fue por payasos otra vez hablamos de Chistín esta vez nos fueron policías Chistín me llega la cara que es chido Chistín es otro brujo para la vida le piden a Chistín de verdad háganos un favor no le lo llevas lo puedes llevar cuídenlo 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 en realidad ya no lo queremos hagamos cambios que hay que de él y llévenlo no le cabe no le sirve va que no por lo menos lo quiere llevar no le sirve va que no no, bien bien yo también quiero ver cómo es así es solución te quiero ir para que ni modo así